Una de las mejores experiencias para este 2017 fue haber formado parte de Corazón de X. El haber sido ese medio donde las personas, los televidentes, hayan podido llegar a las personas necesitadas. El haber visto a las personas felices realmente fue algo satisfactorio que no había pasado antes. Una de las experiencias que tuve, bueno fueron dos, yo tuve la oportunidad de cubrir los dos incendios, uno que fue en la terminal y uno que acaba de ser poco del 24, bueno 25 a medianoche, podía ver como la gente hacía avalanchas para pasar las cubetas de agua y así poder ayudar a los bomberos, porque como se dice hay varias personas que estorban el trabajo de los bomberos, pero hay varias personas que se unen para poder apagar el fuego. Para mi el hacer noticias o el hacer televisión es importante, lo más importante es llevar la información a todas las personas y creo que compartir con ellos la información que tenemos y lo que día con día acontece, el compartir con las personas también, el llevar felicidad y esos momentos que vivimos durante este año 2017 fueron agradables. Bueno pues se termina este año 2017 y este año nos ha dejado cosas muy buenas en el ámbito noticioso, recuerdo la cobertura que hicimos para el 7 de septiembre con el terremoto que azotó nuestra ciudad y nosotros pues con el compromiso hacia la sociedad estuvimos informando en horas de la madrugada, todo el equipo muy contento, hay una foto que me marcó, que es una foto que tomamos a las 3 de la mañana y se nota todo el equipo contento, todo el equipo pues asustados por lo que había pasado, pero con esas ganas de trabajar, esas ganas de seguir informando y eran las 3 de la mañana y no se notaba cansancio en ninguno de los integrantes del equipo, todos estuvimos alertas, todos estuvimos atentos para llevarle a nuestro público televidente la información y que en ese momento es muy importante saber qué está pasando, gente del extranjero, tuvimos casi un millón de vistas en la transmisión que enlazamos a las redes sociales, son cosas que nos han marcado en este año, también algo muy importante que hace Cable de X es el evento de Corazón de X, donde apoyamos y ayudamos a muchas personas necesitadas a través de, por medio de Cable de X, los ciudadanos de Quetzaltenango ayudan a las personas que lo necesitan, son eventos que nos marcan, cada año es diferente, cada año se llegan nuevas personas, pero son eventos que nos llegan al corazón porque vemos la solidaridad del pueblo de Quetzaltenango, la confianza que tienen en Cable de X y nosotros, que Dios nos da la oportunidad de servir por esta gran empresa, muchas gracias.